Desde mi punto de vista diría que el sol quema mucho más fuerte al mediodía No en las esquinas atmosféricas, luna varía, astronómicamente controlados, estudiados, proyectados Hacia el mercado caducados, los productos envasados, etiquetados, mal elaborados Adulterados, contaminados, no uno, dos, son casi todos los estados asustados Dañados, engañados, los santos están incrementando, jóvenes deteriorando Hospitales enfermando, gobierno explotando, escuelas sin calidad o universidad Con diversidad de pago, lagos secos y huecos de lado a lado Clavos oxidados, calvos accidentados, árbol exonerado Exagerados, intoxicados, degenerados Orgías, arpías, espías, hay días de hambruna y sequía Terrazas caídas, capillas que ardían sin misericordia Expiran cuando ven migajas, sobras y espigas Transpiran y expiran, desesperan, hostigan Para la lucha mundial, nos digan lo que digan Un día veremos naciones hundidas, solo unidades Unirán, e irán, a irán, 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 india, siria Miseria, muy seria, estamos muriendo, es en serio Por los vivos, seriedad, finados, torcería Justicia, realidad necesaria y por el rap, poseería anacronismo Sufrimos de egoísmo, racismo, paralogismo, saturnismo Sin metodismo, positivismo, no hay amor en uno mismo Inconformismo, fatalismo, hogares destruidos Racionales e irracionales, desnutridos Sobrepoblaciones, exprimidos, oprimidos, extorsiones, delitos Convertidos de uniformes a vestidos, bien vestidos en busteros Cobardes y tramposos, no están en calabozos Sus calabazas están con nosotros Se basan a la filosofía de otra Calabacilla, vacía, grosería y morbo Deformidad, trastorno, normalidad, soborno Exterminan en torno, su manida de adorno Por motivo de la capa de ozono Les informo, ta sordo, te desestorbo el polvo No lo quieren evitar Prefieren invitar a sentarte Recetarte como exiliar Pudiendo auxiliar, cambiar y remediar Incitar a pensar en lo vital Convidar la mitad de bebida y hábitat Ser habitual si te nace natural, real Habitan un 80% de rodillas El 15 en camillas El 4 por doctrina Y el 1 en Apuri, maquinando estrategias Planificaciones, arma mentalidad En contra de la empresa, represa explotada de sorpresa Nos ven como presa cuando apresan Después lamentándose se expresan Libre o preso tiene un precio de represalia Alias Eikeyei, pelean contra Humalan Alberto Ledo, Pedro Arabizcarra No podemos infectarnos, debemos ayudar a los afectados No queremos ser gobernados Independicemos cada voz y el honor humano No podemos infectarnos, debemos ayudar a los afectados No queremos ser gobernados No queremos ser gobernados Independicemos cada voz y el honor humano No... Oh, oh, oh Oh, oh, oh